Hola a todos modos, hoy estamos aquí de nuevo en Paradiense y nos toca ahora con Grog Este troll con cuernos, barra indio, barra yo que se No esta mal, es calvo, es calvo A ver que tal se nota como, bueno, que tal se me da este personaje Y así os muestro las habilidades y esas cosas Tampoco he mirado, me acabo de dar cuenta que no tengo que ir con este de cartas No se ni para que me ocurra, vale Bueno, lo habéis visto ya en nuestras partidas, el rayito Que no para Vale, ah, LOL, esta super bugada la habilidad C, mira hasta aquí se ve, madre mía Vale, la culo que haces es poner una torreta, que cura, de momento No, de las habilidades La E, lo que hace es aumentar el rayo y se traspasa Si estoy dando a Rukus, se va a traspasar a Baric, casi y Pit, vale Y la F lo que hace es ponerte una inmune La que, aunque te ataquen, no te van a hacer nada Y vamos a elegir carta Que yo creo que Vamos a poner el totem No, que tal si nos da este personaje Bueno, aquí todos, aquí Juntitos Vale, está buggeado la E Pues que bien, Rukus No, Rukus, joder Ves que se esparce Uh, tú, Fernando Me hace pupita Para mí Y no me lleva el otro, ¿no? Vale, sería Carta, 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 carta Yo creo que me he ganado el totem Yo creo que sí Aumenta el rango del totem Pues tengo que arreglar lo de la E Está super buggeada Incluso aquí Madre mía Si me he equivocado con la imagen Me ha hecho más grande de lo que tendría que ser Pero bueno Dios, el rango Qué ascazo, por favor Bueno, ves aquí Bueno, no me hacen nada Pero bueno, débil ¿Qué tal, Fernando? Buggeado ahí, morrico, ¿no? Bueno, si de momento quedo un bloco Vale, que falta poco Vale, ahora se me da el Suda Mira, pero no está Me encanta esa habilidad Porque aún así está A la torre A la pared Es que el rango que tiene, tío Es que el rango que tienes es asqueroso ¿Qué tal, Fernando? Que vas a ponerte el caballo, ¿no? Otra vez Se escucha cada vez que quieres ponerse el caballo Por lo que veo Voy a tocar a la izquierda En medio A la izquierda Vale El rango es asqueroso, tío ¡Pum! Es que abarca todo ¡Qué ascazo! ¡Qué ascazo, por favor! ¡Matro! Roku Algo Mmm El totem Yo creo que las�고 Aumentar la curada del totem Dios Dios, la risa en serio, por favor No, no, no Super der Es que ruego ¿Qué tal en tu vida? Muy bonita, ¿no? No lo veo. Me voy a curarse. No está, no está. Hola, Groff. Hola, Groff. ¿Qué enemigo? Ya me tiró. Dura muy poco el... La F. What? Ah, hola, Varick. Paso de mí como de la mierda, ¿no? Qué pena que... Yo no pasaría ahora. Hola, a curaros todos. Estaba dando giros y estaba dando a alguien. No sé a quién. A ver, es bien de carta. Es que ya... Curar más. Yo creo que está. Yo creo que está. Lo he tomado por culo. Hay una carta. Creo que podemos poner otro tótem al enemigo y lo que hace es hacerle daño. Yo creo que es el que hace que tiene casco, da. Es que das a uno, tío. Es que das a lo otro. Venga, Rookus. Vaya, casi sí que me ha hecho la tío. Voy a dar a eso. Mira, tío, el rayo que se esparce. Es que das... Qué gracia, tío. Y me piro. ¿Ves? Me están dando ahora, pero me he hecho inmune. Madre mía, por ver Rookus. ¿Muero? ¿Moriré? Sí, moriré. Bueno, nuestra manera. Bueno, las partidas no son así, ¿vale? No está el Grog. Así de... Tocho. Por lo menos conmigo. No se me da muy bien ese personaje. No, este personaje, tío. ¿Qué no te has pillado? Bueno, vale, con esto estuneaba. A poco me gusta mucho. Son dos aza uno, así que... Me... No entiendo por qué son de por C-score conmigo. Cuando ellos mismos están tomando puntos. Bueno, curaos. ¿Cura la torreta? No. Se va a hacer eso. Venga. Dios, ¿a cuántos estoy dando? Bueno, ese mini de teletransporte que tenía ha sido porque ha salido el cañón. Ya sabía el cañón de teletransporta. Pues sí, están un poco bugadas. Oye. Está la textura, pero no está el objeto en sí. Nada, igual. Pero sigue diciendo, es una beta. Está de pena que por detrás se te hagan daño. Nada, no destruimos solo esto. Nada, no es eso. No he hecho una aprenta al final. Está apuntando a la puerta. Que bueno Bueno, aquí he visto a Grock Un personaje que está bastante Bastante tocho Ya os has reinañado lo de abrir Desabulgada Así que el siguiente personaje que me toca ahora Es, 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 es Evie, oh, este personaje Me gusta bastante este personaje Sobre todo Como es la estética Pero bueno, la seguridad es bastante bien Y sobre todo si me toca la carta Bueno, creo que la tengo, he hecho La build de ella Con la carta para ilusiones Que eso da todo el asco Así que nada En el próximo vídeo pues Toca el personaje de Evie Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo de Grock Y hasta el próximo vídeo de Paravince Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!